Desde el nuevo Centro del Conocimiento de Talarrubia os vamos a mostrar cómo podemos editar una fotografía para insertarla en un currículum vitae. En primer lugar, abrimos el programa de edición de imágenes GIN. Cerramos la ventana esta que se nos abre en la X y ahora nos iríamos a Archivo, Abrir. Y abrimos la fotografía, que en este caso la tenemos en el escritorio, en una carpeta llamada Curriculum vitae. Abrimos la fotografía en cuestión. Y con la herramienta de recorte, que es esta, si nos ponemos encima de la herramienta nos dice cuál es. Pulsamos y trazamos el recorte. La centramos un poco, doble X en el centro de la imagen y ya quedaría la imagen recortada. Otra cosa que tenemos que hacer es escalar la imagen. Para ello nos iríamos a Imagen, Escalar la imagen y vamos a escalarla a una anchura de 400 píxeles. Ponemos en anchura 400 y le damos a Escalar. Ya nos quedaría la imagen redimensionada. Para que a la hora de insertarla en el documento de OpenOffing nos quede a ser un poco más pequeña. Ahora vamos a guardar el archivo. Guardar como. La renombramos como fotocurrículum.jpg, que es la extensión que va a tener. Y le damos a Guardar. Cerramos el programa de edición de imágenes YIN. Abrimos la carpeta de Curriculum Vitae que tenemos en el escritorio. Y abrimos el modelo de Curriculum Vitae que tenemos para poder insertar la fotografía. Nos ponemos en el recuadro que tenemos de la plantilla para insertar la fotografía. Y en el menú Insertar, Imagen de este archivo, a partir de archivo. Fotocurrículum. Abrir. Y quedaría la imagen insertada. Ya solamente nos quedaría Guardar los cambios. Archivo. Guardar. Y ya tendríamos nuestra fotografía en nuestro currículum. Espero que os haya sido de utilidad. Hasta la vuelta. Gracias.